Si no, me dieron penechita porque dije lo que hacía. Si no, si no, fuimos a la tienda porque la parada ya se me hacía. No, 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 fuimos a la farmacia en mi cochecito porque me hacía el pechito. Si no, si no, la vieja haré la tienda desde aquí sin afectar. Si no, si no, volvimos a la farmacia en mi cochecito. No, si no, si no, jugamos dominó porque mi pecho hacía. Si no, si no, mi pinche páncreas hacía porque si no, y creo que mi camarón me hacía. Si no, si no, si no, y yo me siento malo del pechito porque si no, si no. Si no. Si no. Voy fútbol. Que tengo chiquita. Voy ni que marquete. Vamos. ¿Cómo? ¿Cómo? Aboja, aboja. Pasa, pasa por acá. Me toma, me toma. sí 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 no sí 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 no sí no ¿Qué es eso? ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Está remando! ¡Se les perdió la lancha! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Muska! ¡Sí, no! ¡Vamos a sacar pulco, chicos! ¡A la acá! ¡A acá ves! 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 ¡Porque no! ¡Porque sí! ¡Porque no! ¡Venga ya!